Eres para mi muy importante Eres tu la dueña de mi amor Yo sin ti mi vida no soy nadie Fuiste y serás mi único amor Son más los tiempos buenos que los malos Pero por fin llegó la solución Para jamás, ya nunca separarnos La reconciliación fue lo mejor Siempre que me voy pasa lo mismo Cuando pudiéramos estar juntitos Te extraño y me extrañas sin razón Somos los locos perdidos en la pasión Los momentos más bellos de mi vida Son esos cuando tú estás junto a mí Las risas, tus caricias y tus besos Me pierden, me emocionan, soy feliz Estoy consciente de que te he fallado Por eso sé que tú dudas de mí Pero no pienses tanto en el pasado La historia no se vuelve a repetir Siempre que me voy pasa lo mismo Cuando pudiéramos estar juntitos Te extraño y me extrañas sin razón Somos los locos perdidos en la pasión Somos los locos perdidos en la pasión Sonos los locos perdidos en la pasión Sonos los locos perdidos en la pasión